¡Hey Tuna Pachos! Aquí estamos de nuevo con nuestra serie Minecraft a por los logros Y como nos habíamos quedado en el capítulo anterior, nosotros nos quedamos matando Endermans Exactamente, matamos Endermans y ahora mismo me acaba de caer Y yo había encerrado a alguien, ¿para qué? Había encerrado a alguien para una cosa Y vamos a bajarle a la música que se oye algo muy fuerte ¡Parkour sí! ¡Ay capaus! Ahora estoy preparando un mapa de parkour ¡Oh mire! ¡Nueve lingotes de hierro por una esmeralda! ¿Eh? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Este, este! No estás en la casa, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡A encerrarlo! ¡Vamos! ¡Oh, tengo cuarenta y cinco de hierro! ¡Hay que agarrarle a... Eso tienes que encerrarlo bien, Mierda ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tenemos que encerrarlo muy bien Porque este vato negocia muy bien Porque en serio, de tanto hierro Podemos conseguir ya un millón de ojos de Ender, ¿en serio? Y ya vamos a poder hacer por para el... ¡Ajá! Eso es lo más importante de todo Para así poder terminar el juego Y... Bullseye Cuac, 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 cuac Cuara, cuara, cuac, cuac Y si, no se escucha tanto la canción Para que... No, no se los digo Bueno, Panchos, aquí como me ven Estamos muy sorprendidos porque... Pues el hierro cualquiera lo encuentra Sí, todos encontramos el hierro Y esto es muy urgente porque este negocia bastante bien Así que... Te voy a encerrar al rato Perdona, mi amor Ya me he quedado un poco para la experiencia Sí, ya me encerré De aquí no te estafas, ¿sí? De aquí no se escapa De aquí está el panchero Podemos negociar con él Aprovechando ¡Qué onda concentrada! Así ya no se puede escapar Bueno, Panchos, nuestro objetivo de hoy sería... ¿Cuál sería nuestro objetivo, Osmar? Que alguien vaya a minar y... ¿Vale a probar este de los rieles? Exactamente El Osmar va a probar lo de los rieles Salud Vamos a ver ¿Dónde estoy? Tienes la cama, ¿no? Sí Pero... Pero ¿Dónde estoy? Que yo no tengo mapa ¡Ah, no! ¡Un Creeper! ¿Qué es? ¿Un Creeper qué? Pues estaba cerca de eso También voy a conseguir experiencia Ah, pues maten de una vez Sí, vamos a matar Como ustedes muertos, no creo que ven nada Les voy a dejar antorchas Porque en serio, no sé si ustedes... ¡Hala! No sé si lo notan Pero estoy matando a un esqueleto Miren, ahí está Con todo ahí ¿Dónde está? ¡Fuere! ¡Fuere! ¿Lo maté? ¡Ah, sí! A ver si sí La he matado ¡Uy! No sé cuánto va a durar esto Que alguien ponga un cronómetro Pone 10 minutos Porque ahí quién sabe cuánto llevamos ahorita Vamos a ver Por suerte vamos a tratar de encontrar algo ¿Alguien le puede subir el volumen? ¿Ojma? ¿Puede subir el volumen? A ver si sí A ver si quién sabe qué pongo No me refería a hacer la música ¿De todo no? Bueno, música para entretenernos Yo no encuentro arañar Yo no encuentro arañar Hay alguien que me diga dónde ando Porque yo no tengo el mapa ¿Quién es el algodón de Esteban? ¿Tienes el rojo? No, no voy Corre ya Oh, ya, ya A mi casa Oh, ya No, ya No, ya Ya, no, ya Ya, no, ya Ya, no, ya Ya, no, ya No, ya No, ya Vamos a entrar Entrar no Vamos a irnos A la casa No sé de qué aldea Está caliente ahorita Vamos Cerdos Perdón 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 Vamos Pero nos llevamos mucho tiempo aquí en la noche Hay que dormir para que Para que amanezcamos y ya puedo hacerlo en la rienda Rápido ¿Por qué no lo haces ahora? Ajá Porque hay creepers y me pueden explotar ¿Dónde estamos en el día y también? Sí, pero no hay tantos como en la noche Yo no veo ninguno Yo veo como cinco horitas en la espada Bueno, eso es bueno Experiencia Alex, voy bien a mi casa ¿Cuántas familias de vacas? Muy bien ¿Voy bien? Sí ¿Ya me lo llevo? No ¿Qué es el rojo? Ya casi Ahí está, por la aldea Ahí A uno Bueno, hay que ir a dormir Es el espeleto ¿Dónde está? Irre, ven conmigo ¿Dónde está? ¿Está en la aldea? ¿Dónde? Ah, en la aldea Oh, ya lo vi Entonces, matenlo, yo no tengo tiempo Vente Ah, ahí hay otro Dale, Alex Aquí hay otro al lado, eh No, Alex, no, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Vamos, estamos viendo la pelea Ah, dónde está Aquí está Miren, aquí hay otro al lado ¿Cuántos? Espera ¿Cuántos? Genera la vida Porque ¿Cuántos? ¿Cuántos ojos tienes? No, que, ¿cuántas perlas? No, medio perla Pero este sí nos va a dar más a ver Hay que secar ¿Qué onda con él estar ahí Y sus ojos, güey? ¿Así no importa? ¿Ya? ¿Lo secamos? No No, me va a matar A calipo A calipo Ok, yo ya tengo A calipo Así está bien Ah, y un Enderman por acá Ahí lo vi Aquí está Lo vi por donde andaba Vente, vente, bajé esto Quédate conmigo ¿Dónde se fue? Vente, vente, vente Acá anda, acá anda Yo voy Sí A mí me lo dio No, meches, estoy yendo Ok, ya vamos a la casa Es para acá No quiero tanto ¿Por dónde tomesas? Por eso Sigan los rieles No, 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 no Ah Ay, ahí está Espérame, porque Voy a cambiar de música Ayúdeme ¿Dónde están los map? Pedimos de dependiente ¿Dónde? Ya ya voy Ya ya voy, yo ya voy Javier Ufa, ya te tenemos Ok, espérame ¿Qué picas? Oswald, no me pegues Segundo Si te pegas No me pasa Nada más se te gasta la espada Es todo Es mío, es mío, es mío, es mío Es mío Hay que seguir los rieles Eso no se llevará a la casa, ¿no? Sí Uy, otro Enderman Vamos, esperen Ah, no Yo quiero ir con ustedes Oh, ya vi No, vean los ojos Sí, sí, me atacó Dale, ya Tómala No estoy dando Está abajo Yo no mató Creo que yo lo gané Sí, yo lo sabré Ok, ya tengo otro Sí, vámonos Ah, llegué primero que usted No, ¿qué llegó primero que yo? No, no, no Ah, no Ven para acá Al invierno A ver si, a ver si están mucho Hay mucho sender más, ¿no? Sí Ahora sí que salen un montón Mira mi hermosa casa Ya se está haciendo de mañana No, no, no Ah, no podemos Ah, no podemos Ah, ese también, dale Déjenme guardar la perla Ah, San hijo La pareja Sí, yo tengo unas Ya, aprovechando Voy a agarrar todo el hierro No manches Yo tengo 11 Yo tengo mucho Pero lo utilizo para los bienes Por su locura Hay un monstruo Oye, tranquilo Voy a cocinar la comida Yo tengo Osmar Ten el ojo de Ender Perla No, perla No, perla Ok, ya la ve Vamos Ey, tengo 10 esmeraldas ¿10? ¿10? Ya tenemos para Para dos Dos ojos de Ender Creo que acabas perdiendo Osmar Tengo 10 esmeraldas Sí, tengo 10 esmeraldas Ahora voy a mitad Y aquí me voy a cocinar ¿Eh? Aguanta Oh Gracias Y aquí me voy a cocinar Y aquí me voy a cocinar Un pollo Esto va a ser De Mi De A ver Ahora sí voy a cocinar El pollo ¿Esto se supone que será? ¿Alguien tiene papas que no están cocidas? No creo Yo necesito mucha comida ¿Por qué? Sí, yo tengo papas que no están cocidas ¿Me las das después? Sí, ¿por qué? Porque me quedan muy poca comida ¿Para qué las quieres, no cocidas? No, para cocinarlas A ver, si ves porque las doy ¿Por qué no te las damos así ya cocidas? Ajá Ok Aquí dice que esto lo esperan Todo este ciclo Vamos Exactamente que hicimos en este capítulo Notamos a eso Ajá Otra vez Y seguimos haciendo esto Vamos igual que siempre Sí, pero es que Pues ya los últimos logros Ya son muy difíciles Estos logros ya son Extremadamente difíciles Bueno, no son difíciles Sino que son muy ¿Complicados? Muy ¿Difícil de conseguirlo? No ¿Difícil de hacerlo? No, muy tardado Porque no es difícil Pero es tardado Lo que como ya escucharon A mi primo Es tardado Porque aparte Ya saben cuáles son Las otras misiones Que serían Ir al Al Ender Dragon Este O lo de agarrar Montar un puerco Esa es la más Esa sería Como la más difícil La más difícil La más difícil De todas Porque tendríamos Que encontrar Un spawn Y también Tendríamos que encontrar Un spawn Y por suerte Escuchen Por suerte Conseguir Una silla de montar Miros Aquí tengo papas Así que Esa No sé Si ustedes Pónganme en los comentarios Que quieren Si hacemos Ese logro O no Pónganme en los comentarios Porque Sé que algunos Lo van a hacer Pero Sé que algunos Lo harán No sé quiénes Pero Sé que algunos Lo harán Rápido 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 Ahí está Están Plancaditos Muy bonitos Ok Recuerdenme Que ya no ponga Ninguna cama En el El Y ahí Rápido Mi diamante Oh Mi diamante Para ser Una espada Ya tengo El título Se llama Mi espada maestra Mi rara Dice yo No Dice Ah Dámelo A ver Es perciado Miren Los hermosos Diamantes Vamos A mi casa Sí Vamos A hacer Ver Una espada Vamos Bien Quítate Al llano O sea Esto va a ser Dillín Eh Voy a laminar Porque necesitamos Mucho hierro Laminar Exactamente ¿Ya se acabaría el capítulo? ¿Ya se acabaría el capítulo? ¿Ya se acabaría el capítulo? Sí Quítate al llano No me hagas pegarte con Gracias Es que así es la única manera de que funciona Ya no, ya se nos pasó el tiempo Un palo Un palo No es un palo Sí Pero no hemos puesto No hemos puesto de este Alex No hemos puesto el cronómetro Así que creo que sí Ya ¿No lo pusieron? No Ok Panchos Y con este Seguiremos haciendo esto nosotros Bueno yo Y con este capítulo De nuestra hermosa serie Con mi espada de diamante Terminaremos el capítulo Y Y Guárdalos para En una parte De la hermosa Y Y Y bueno Panchos Espero que les haya gustado Este capítulo de hoy Ya sabes De like, favoritos Comparte, comenta Pero lo más importante de todo Suscríbete Bye Pancheros Pancheros Sean todos ¿Sí? Vamos a ver Si lo ganaremos Todos los logros Gracias